Gold's Gym presenta Vamos a hacer unos 20 segundos, 30 segundos este movimiento, nos pasamos nuestras manos al frente y lo vamos a combinar con unos handspring, vamos las manos al frente chicas, venga y el handspring es sencillo, pasamos una pierna de un lado a otro, al frente, atrás, vamos a hacer 20 repeticiones, esto va a asegurar que elevemos nuestra frecuencia cardíaca, Gold's Gym trae para ti los mejores tips. Gold's Gym presenta